Buenas tardes, chicos. Voy a esperar unos cinco minutos a ver si alguien se conecta. Si no, pues, empiezo la clase y de todas formas pueden encontrar el video grabado en el aula virtual. Con la clase, nuevamente les reitero que pueden ver la grabación en el aula virtual. Hola, Angélica, bienvenida. Justo iba a dar inicio a la clase. Entonces, bueno, vamos a empezar y el resto de compañeros, pues, pueden verla en el aula virtual. Vamos a continuar con el tema de las aplicaciones, ¿sí? Porque obviamente al momento en que nosotros estamos hablando de móvil marketing, pues, nos estamos refiriendo a estos aparatitos, estos aparatitos móviles, obviamente ya que se mueven con nosotros, van a donde nosotros vayamos y pues son una herramienta que ahora más de comunicarnos, pues, sirven también para trabajar, para comprar, para entretenernos, etcétera. Y también, obviamente, dentro de estos dispositivos móviles se encuentran no solo los celulares, sino las tablets, ¿sí? Y obviamente para que podamos sacar provecho de estos dispositivos, pues, son importantes tener estas aplicaciones. Aplicaciones que, como hemos visto, son de varias temáticas, ¿sí? Tenemos desde entretenimiento, de mensajería, tenemos para editar fotos, edición de videos, tenemos juegos, etcétera. Así, para hacer compras, para hacer pedidos a domicilio, bueno, la cantidad de oferta de aplicaciones es realmente muy, muy grande, ¿sí? Y sobre todo el tema de las aplicaciones para Android, pues, actualmente supera los 2.6 millones de aplicaciones. O sea, es una cantidad de oferta realmente muy, muy, muy alta. Y, bueno, no, no podemos, obviamente, tener todas las aplicaciones si es que no las vamos a sacar provecho. Así es que, obviamente, para sacar provecho a las que más nos utilizarían, pues, es necesario saber cuáles son como las más importantes o las que más nos pueden servir. Entre las aplicaciones de Android, que son como las que más se utilizan o las que más utilidad hoy en día tienen, pues, una de ellas es Dropbox, ¿sí? Dropbox, Google Drive, OneDrive, que son estas nubes que permiten sincronizar archivos desde diferentes equipos. Y, además, al momento en que nosotros compartamos estos archivos, pues, o tengamos, o varias personas tengamos acceso a esta nube, pues, se puede visualizar, hacer cambios, editar a esos archivos y seguir utilizándolos, ¿ya? Dropbox es una de las aplicaciones para Android más, más descargadas actualmente, como les digo, y además de otras opciones de nubes que también son muy buenas, como es Google Drive y OneDrive. Tenemos una que se llama Green I-Fi, que esta nos ayuda a ahorrar la batería. Y, ¿por qué eso es muy importante? Ya que, como estos dispositivos móviles, pues, se encuentran constantemente consumiendo energía por el tema del internet, de la red, recibiendo información constantemente a través de mensajería, de correos, de notificaciones, pues, obviamente, la batería se desgasta. Entonces, esta es una de las aplicaciones que ha sido creada para poder poner en estado de invernación algunas de las aplicaciones que no se están utilizando y así se puede ahorrar batería y, además, datos. Entonces, esta es otra de las aplicaciones también que es muy demandada o muy usada por los usuarios de Android, ¿sí? Luego tenemos, pues, la reina de todas las aplicaciones, yo diría, que es WhatsApp, ¿sí? Porque sigue siendo la aplicación de mensajería más utilizada por los usuarios de dispositivos móviles y que incluso ahora también es utilizada en los dispositivos fijos, en las laptops, en las computadoras, porque permite ahora también tener esta opción del WhatsApp web, ¿sí? Tanto como aplicación para las laptops como en su página web. Entonces, ¿esto qué permite? Pues, si estamos trabajando, pues, compartir información. En el caso, por ejemplo, que nosotros utilicemos WhatsApp como una herramienta para comunicarse con nuestra empresa, pues, también es mucho mejor hacerlo desde una computadora que se puede compartir de mejor manera archivos, etcétera, que, obviamente, desde el celular. Entonces, sigue siendo realmente la que millones de usuarios, cientos de millones de usuarios la utilizan. Así es que es muy fácil comunicarse a través de esta aplicación. Obviamente, ahora han salido otras aplicaciones, sobre todo la competencia más fuerte ahora de WhatsApp es Telegram. Y esta aplicación, pues, ahora no solo permite un tipo de manejo de privacidad, ¿sí? De que puede uno borrar mensajes, de que uno puede incluso ver si es que una persona está haciendo una captura. Entonces, ellos han brindado una propuesta en aplicación diferente a WhatsApp, ¿sí? De que, aparte de la mensajería, uno puede poner ciertos condicionamientos a la gente con la que habla, a los mensajes que se envía, etcétera. Y, además, también permite un canal de comunicación de una sola vía, ¿sí? Que es, por ejemplo, estos canales en que uno puede ser parte de estos grupos y simplemente a uno le van llegando noticias. Yo soy de un equipo de fútbol que yo sigo y, además, tengo otro de copywriting, que me van llegando noticias, que me van llegando enlaces. Entonces, yo soy parte de ese grupo. Obviamente, lo tengo silenciado, pero, obviamente, yo puedo seguir recibiendo noticias. Y cuando abro, pues, la mensajería lo veo y así. Sí se puede comentar, ¿sí? Pero para ver los comentarios, uno debe ingresar a la publicación y ver los comentarios. O sea, si uno no se llena de, como en los grupos de WhatsApp, uno no se llega, se llena de muchísima información, sino que simplemente a través de este canal, de este grupo, uno simplemente va viendo las noticias, ¿sí? Y si quiere comentar, lo puede hacer, pero no es que van saliendo los cientos de comentarios que pueden haber. Entonces, es ahora una de las herramientas y que, de hecho, a raíz del último problema que tuvo todo lo que es WhatsApp, Instagram y Facebook, pues, muchísima gente adoptó también por esta modalidad de Telegram porque se dio cuenta de que, ¿qué pasa si es que no tengo WhatsApp? Me quedo incomunicado, ¿sí? Entonces, muchísima gente empezó a adoptar este tema de Telegram y de otras aplicaciones de mensajería para poder comunicarse. Sí, de hecho, para nosotros fue una herramienta muy, muy buena porque proveedores y entre nosotros, entre el equipo de trabajo, pues, enseguida empezamos a utilizar Telegram, ya que WhatsApp tenía esta falla. Tenemos, bueno, algunas aplicaciones para el tema del clima, sí, una de las más usadas es Morecast, en la cual, pues, se puede ver varias estaciones meteorológicas y combinar con un algoritmo propio. Entonces, para conseguir la mejor previsión del tiempo, solo debemos descargarnos esta aplicación gratuita y revisar los mapas de tiempo cada vez. Entonces, esta también es una de las aplicaciones bastante, bastante utilizadas para conocer el clima. Entonces, es muy bueno. La otra que también hemos visto y que es de las aplicaciones más utilizadas como usuarios y también como empresas, pues, es Google Maps. Esa ya hemos incluso dedicado varias horas al estudio y al análisis de esta aplicación. Y, obviamente, como hemos visto, pues, además de ayudarnos a geolocalizar algún punto, pues, también nos permite como empresa llegar de una manera mucho mejor, más segmentada, pues, según la geolocalización de nuestros potenciales clientes, de clientes, realizar promociones un poco más personalizadas según la geolocalización de las personas. Entonces, como hemos visto, Google Maps es de las herramientas más utilizadas. Tenemos otra. Perdón, un ratito que no sé qué pasó. Ya, tenemos algunos editores de fotografía. Sí, en su, en el texto que ustedes leyeron, pues, había una que se llama Prisma. Es una muy, muy buena, pero yo también les recomiendo una que se llama Snapseed, sí, que esta aplicación también permite, pues, aparte de manejar los filtros, sí, también ustedes pueden poner, manejar las curvas de luz, de brillo, de contraste, de saturación. Pueden manejar con un pincel también ciertos elementos de la fotografía, pueden poner filtros un poco más avanzados, pueden saturar la imagen mucho más, pueden hacerle, hacerle incluso que tenga un poquito más de luz en ciertas partes, un poco de exposición, sobre exposición y subexposición a otras partes. Entonces, entonces, es bastante, bastante completa esta aplicación. Y, bueno, creo que puede haber muchísimas aplicaciones más que ustedes pueden utilizar para poder manejar todo lo que son ediciones de video, de fotografía, perdón. También tienen correctores, sí, pueden tener efectos de enfoque, pueden poner texto, pueden manejar también el retrato en una imagen, pues, hacerlo un poquito que los detalles se vean mejor. Bueno, es, es bastante bueno. Entonces, si es que han estado buscando alguna aplicación para, para fotografía, esta es una de las recomendadas también. Hay otra que es cámara 360, que, pues, si es que queremos hacer unas fotos increíbles, esta es una aplicación muy, muy buena, sí. Entonces, con esta aplicación, pues, podemos tener unos resultados muy, muy buenos. También hay, tiene una interfaz muy, muy intuitiva, muy amigable, sí. Entonces, hay cualquier cantidad de filtros, entonces, capaz de esta no podemos ir manejando detalle, detalle, pero todos los filtros disponibles, pues, pueden conseguir que hagamos unas fotografías muy, muy buenas, sobre todo para el tema de redes sociales, sí. Tenemos otra que se llama Dolphin, sí, que es un navegador, también es un navegador distinto a Chrome y que tiene un soporte para Flash, sí, para Adobe Flash, que es decir, que se puede ver las imágenes en ese, en ese, en ese buscador. Y, bueno, también tiene una buena cantidad de opciones, entonces, puede ser también otra opción. Tenemos, pues, la, la, la reina también de, de, de lo que es las aplicaciones de entretenimiento, que es Netflix, sí, que ahora, pues, se puede uno personalizar lo que quiere ver, en el momento que quiere ver, cuánto lo quiere ver, sí, y obviamente ha salido ya un poco más de competencia de esta, de esta plataforma de Netflix, porque obviamente estaba quitando un poco de mercado a las grandes productoras, pues, y ya empezaron a salir que HBO con, con, juntamente con Warner, tenemos ahora Disney, que es de las grandes, también, que tienen todo este tema de, de Marvel, y que además, también tiene su aplicación extra, por así decirlo, el plus, que tiene todo lo que es canales deportivos, también, y es bien, entonces, se han unido, pues, entre varias grandes productoras, para sacar estas plataformas, y hacerle competencia a Netflix, que también no solo pasó de ser una plataforma de streaming, es decir, de que uno puede escoger una galería amplia, sino también a producir sus propias películas, series, etcétera, entonces, su oferta es bastante, bastante bueno. Otra de las aplicaciones que son muy, muy recomendables para tener, y que de hecho yo también la tengo y la utilizo, es Google Keep, sí, esta es una aplicación que sirve para nosotros poder tomar notas, espero la puedan ver, porque está, o no, no se puede ver, no, no se puede ver, pero bueno, es una aplicación que ustedes pueden tomar notas, entonces, por ejemplo, yo a veces tengo ideas, no sé, a las 12 de la noche, y no tengo dónde apuntar, o estoy conversando con alguien, y de repente es una idea, entonces, claro, como no tengo dónde anotar, pues, en este Google Keep, ustedes pueden anotar todas sus ideas, pueden poner una alarma, sí, por ejemplo, no sé, yo tenía una alarma que quería hacer, crear mi tienda de Instagram, entonces, entonces, me puse una alarma que para el 21 de marzo me tiene que sonar para acordarme, otra era que quería analizar unas tendencias, sí, unas tendencias de algunos productos, e igual me puse, sí, en una, con una alarma, incluso también, por ejemplo, algún rato tomé una fotografía de un producto que me gustó, entonces, tomé la fotografía, la guardé en mi Google Keep, y me puse una alarma para acordarme en algún otro momento de que tengo que investigar más de ese producto, entonces, pueden hacer muchas cosas, incluso pueden grabar su voz, si es que en ese momento no quieren escribir, pueden grabar su voz y decir, acuérdate de, no sé, sacar la ropa de la tintorería, se me ocurre, sí, entonces, igual, todo es increíble esta aplicación, les recomiendo muchísimo, muchísimo, sí, entonces, bueno, como habíamos visto, pues, nos quedaríamos aquí más de una hora hablando de todas las, las aplicaciones que existen, pero estas son como las que más se están usando, también tenemos Facebook, también tenemos Instagram, sí, que son estas plataformas de redes sociales que también son bastante usadas, pero un poco y en saliéndonos del tema de redes sociales, sino que también nos pueden servir un poco para el tema laboral, pues, estas pueden ser muy buenas para, para poder conservar notas, para poder tener como recordatorios, para tener, poder tener un archivo en la nube, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a ver las aplicaciones de pago por descarga. Una aplicación de pagos en línea es un pequeño software que se descarga en el teléfono celular para poder realizar transacciones comerciales de compra y venta. Incluye el pago de productos, de servicios, de envío de remesas e incluso hacer transferencias de dinero. Una aplicación de, para pagar con el teléfono celular puede estar desarrollada y generalmente es desarrollada por una entidad financiera, ¿sí? Porque constituye una pasarela de pagos con el soporte de esta entidad financiera. También puede estar desarrollada por una compañía de telecomunicaciones o puede ser también una combinación de las dos, ¿sí? Y generalmente, pues, esta, esta aplicación de pago, pues, funciona con un código QR. Entonces, como yo les había comentado, me parece que fue en una de estas últimas clases, el Banco del Pichincha tiene una de estas aplicaciones que se llama DeUna. Entonces, ellos, a través de esta aplicación DeUna, pues, uno puede realizar un pago. Entonces, uno se descarga. Sí, la verdad no la tengo, pero he visto cómo funciona, pues, se descarga, irás a los datos, creas tu cuenta de acuerdo a tu, a tu cuenta de ahorros o corriente que tengas. Y, pues, al momento en que uno quiere pagar en un, en un establecimiento, pues, obviamente el establecimiento debe estar afiliado a este, a esta aplicación de pago y uno simplemente escanea el código de barras de, de este establecimiento y enseguida se realiza el pago, ¿sí? Entonces, es muy, muy fácil. Obviamente, esta, esta, esta aplicación se desarrolló en el tiempo de la pandemia también, en donde los pagos con dinero físico se trataban de, de evitar, obviamente, para que no haya ese contacto y ese peligro de la transmisión del virus, pero que, además, por un tema incluso de seguridad, no solo de higiene, sino también de seguridad, pues, ahora es preferible incluso no, no andar con mucho dinero en efectivo, incluso hasta el tema de ir a los cajeros, de que a uno le pueden clonar la tarjeta, etcétera. Entonces, es un tema también que está resolviendo muchos problemas de los usuarios, ¿sí? Entonces, realmente uno ya evita andar con dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, bueno, como habíamos visto estas aplicaciones, pues, tienen el objetivo principal, es llevar a cabo la transacción comercial en la que alguien paga y el otro recibe dinero. El primero de ellos es el pago a través de una billetera económica, ¿sí? Electrónica, perdón. Entonces, aquí el usuario acerca al lector, como les había mencionado, esta, esta aplicación del Banco de Pichincha, y automáticamente se abre la aplicación. Y en la aplicación, pues, el cliente escoge la tarjeta que va a utilizar, se debita del monto a cancelar, y la operación se valida con un gótico o una huella dactilar, o con otro tipo de seguridad, ¿sí? O con una clave. La segunda opción es a través del código QR, como habíamos visto, que posee local comercial. El cliente escanea el código con su teléfono y toda la información para el pago aparece en la pantalla del móvil. El portador del teléfono valida la información y luego esta pasa a una pasarela de pago y una procesadora del pago, ¿sí? Como la que hablamos que es de una. Y conecta con el banco. Entonces, ya el banco recibe esta información y se procede al pago. Para ambos casos, obviamente, es imprescindible que el teléfono tenga tecnología NFC para pagos sin contacto. Y por supuesto que debe estar cargado. Las ventajas de utilizar la aplicación de pago, pues, tiene varias ventajas, ¿sí? Entre las que habíamos visto, pues, el hecho de no estar con dinero en efectivo, de poder realizar transacciones mucho más rápido, ¿sí? Y entre las aplicaciones de pago que haya actualmente en el mercado, que no necesariamente han sido, se encuentran desarrolladas por una entidad de nuestro mercado local, sino que más bien funcionan a nivel internacional, pues, tenemos Apple Pay. Sí, tenemos Google Pay y también tenemos PayPal. PayPal, de hecho, es una plataforma de pagos muy, muy utilizada y ya con algunos años de trayectoria en el mercado. Y que, obviamente, primero se desarrolló como una pasarela de pago por medio de la computadora, pero ahora ya se ha generado también el tema de las aplicaciones y a través del uso de código QR. No estoy segura si aquí en el Ecuador se puede utilizar esta aplicación, pero a nivel internacional es bastante, bastante usado. También tenemos otra que se llama PIX, otra que se llama Authorized Net, QuickBooks Payment. QuickBooks Payment, QuickBooks es una desarrolladora de software para, ellos desarrollan programas, ¿sí? O software que tienen que ver con todo el manejo contable, financiero, administrativo de una empresa. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden comprar el software de QuickBooks, perdón, y este les viene pues con una interfaz en la cual ustedes llevan facturas de clientes, facturas de proveedores, pueden sacar reportes de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, pueden incluso hacer registro de pagos, etc. Y cada vez ellos van produciendo y desarrollando otros valores agregados a su plataforma y una de ellas es QuickBooks Payment, que a través de la plataforma, pues por ejemplo, si yo tengo QuickBooks software, pues puedo recibir los pagos a través de esta pasarela, ¿sí? También tenemos Payline, tenemos Mercado Pago, tenemos otro tipo de wallets o de billeteras creadas por otras instituciones financieras en Latinoamérica, una de esas es la de Banco del Pichincha, ¿sí? Entonces, bueno, son algunas de las, de las, de los tipos, ¿sí? De aplicaciones, que como les digo, pues hay más de 2.6 millones de aplicaciones que si es que quisiéramos analizar gran parte de ellas, pues no nos alcanzaría el tiempo. Pero como para que tengan una idea de las más usadas, ¿sí? Ahora vamos a ver el In-App Advertising. El In-App Advertising, ¿qué es Advertising? Advertising es la publicidad, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver es la publicidad integrada en las aplicaciones, ¿sí? Entonces, In-App es dentro de, entonces es publicidad dentro de la aplicación. ¿Y de qué se trata esto? Pues es la colocación pagada de medios dentro de una aplicación móvil o social, ¿sí? Ya sea como una unidad interactiva visible colocada en la pantalla de una aplicación o como una interrupción en algún punto del flujo de la aplicación, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, en algunos, por ejemplo, en editores de video, ustedes tienen abajo como unos banners, ¿sí? Entonces, no sé, aparece una publicidad de, qué sé yo, del Banco Bolivariano. O aparece una publicidad de Netflix, ¿sí? Dentro de este editor de video. Entonces, esa es una que se encuentra como permanentemente ahí. Hay otras, en cambio, que interrumpen. Entonces, cuando yo ya termino de editar mi video, mi fotografía, y al momento de querer descargar el trabajo que he hecho, pues enseguida, no se me descarga enseguida más bien, sino que aparece una publicidad. Entonces, generalmente dicen que uno puede emitir el anuncio en 20 minutos, en 20 segundos, perdón, en 15 segundos y así. Y uno tiene que esperar. Entonces, ¿uno qué hace? Pues mientras está esperando, ve a la publicidad. Puede que surge efecto, puede que no, pero es un tipo de publicidad. Entonces, claro, para sacar esta publicidad también debe haber un análisis, debe haber toda una estrategia atrás para poder sacar esta publicidad, ¿sí? Es un poco similar a los anuncios en las web, ¿sí? Los anuncios in-app operan en su mayoría fuera del contexto de un navegador, dándole acceso a ciertas capacidades de una plataforma nativa a expensas de la estandarización de la misma, ¿sí? Las características que definen a este tipo de tecnología de publicidad dentro de las aplicaciones son el nivel de beneficios potencial, pues es moderada, es decir, que no es que puede uno tener una alta cantidad de, por ejemplo, de nuevos prospectos, sino algo moderada. Y lo que generalmente uno logra con este tipo de aplicaciones no es tanto que la gente compre inmediatamente, sino crear un tipo de posicionamiento o recordación de marca, ¿sí? La penetración en el mercado de 5 a 20% de la audiencia en objetivo. Entonces, ingresar a un nuevo mercado con una de este tipo de publicidades, pues solamente tiene una efectividad del 5 al 20%. Generalmente el tipo de audiencia puede ser a los adolescentes y este es un tipo de tecnología, como habíamos dicho, dentro de las aplicaciones, ¿sí? Para poder realizar este tipo de aplicaciones, perdón un ratito, chicos, que estoy tratando de abrir una botella de Witi y se me va a regar, se me seca la garganta, perdón un ratito. Los profesionales de marketing, como les había dicho, pues deben tener una estrategia previa antes de utilizar o sacar este tipo de anuncios dentro de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, se deben incorporar elementos contextuales en el diseño, sí, darle un contexto, darle un sentido a lo que estamos publicando. Entender que estos datos contextuales, como la ubicación o el tema, pueden proporcionar las aplicaciones de host y diseñar teniendo en cuenta los datos disponibles. Se debe considerar cómo optimizar o cómo sacar provecho de la colocación de elementos de video, teniendo especialmente en cuenta la condición de que los videos se reproduzcan silenciosamente hasta que se conecten. Entonces, como les digo, por ejemplo, uno está editando una fotografía y al momento en que quiere descargar aparece un video de una publicidad. Entonces, muy posiblemente, incluso para no interrumpir o yo no quiero escuchar o lo que sea, pues bajo el volumen. Entonces, uno debe considerar que la gente posiblemente no escuche ese video y solamente lo vea mientras espera. Entonces, esa es una de las consideraciones, ¿sí? Que se debe tomar en cuenta. Se debe establecer un proceso de revisión y control de calidad para entender cómo aparecerá y se comportarán los anuncios dentro de la aplicación en una variedad de contextos. Es decir, si es que vamos a estar, no sé, vamos a salir en juegos, en ediciones de video, en qué otro tipo de aplicaciones. Entonces, tenemos que tener un tipo de, tenemos que tener una revisión y control de dónde quizá está funcionando más, ¿sí? Se debe prestar especial atención a cómo se manejan las solicitudes de instalación y los enlaces profundos al contenido web en diferentes plataformas. Entonces, tenemos que darnos, debemos entender también cómo van a funcionar esas plataformas con nuestro anuncio. Si es que van a, si es que nos van a permitir o no que cuando la persona de un clic se vaya a un enlace, de que si la persona quiere salirse antes no le permita descargar el video o la fotografía editada, etcétera. Entonces, tenemos que tener ese tipo de control y de revisión de cómo va a aparecer nuestra aplicación, nuestro anuncio, ¿sí? Entonces, eso es básicamente como un pequeño resumen, ¿sí? Obviamente, como les digo, antes de hacer esto, pues debe haber una estrategia, debe haber una segmentación, debe haber una decisión de en qué canales, en qué plataformas nos vamos a, nos vamos nosotros a publicitar, ¿sí? Pero esas son como las recomendaciones básicas que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Perdón, voy a grabar esto un ratito. Hoy no hemos estado muchas personas conectadas, pero de todas formas voy a tomar una captura. Yo estoy un poco agripada y pedí que, si es que podíamos cambiar la clase, pero me dijeron que no era posible, pero bueno, aquí le damos. Si me permita, me envía la fotografía y continúa. Listo, listo, chicas. Hoy hemos tenido solo chicas en la clase. Listo, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver, ¿sí? Algunas, ya vamos a un tema un poco más al otro lado de las aplicaciones, ¿sí? Que es ya el tema de crear aplicaciones. Y es que, claro, puede que nosotros no seamos desarrolladores de aplicaciones, puede que no todos tengamos ese conocimiento, ¿sí? Pero es bueno de que si vamos a formar parte de un grupo que puede tomar la decisión o que puede ser en algún momento usuario de una aplicación dentro de una organización, ¿sí? O que simplemente, pues, somos parte de una empresa y podemos dar alguna opinión, pues sepamos, ¿sí? Cuál es el contexto básico para crear las aplicaciones, ¿sí? Crear una aplicación corporativa hoy en día es una labor que realmente no reviste de mayor dificultad y al tiempo una forma efectiva de mantener contacto con personas como empleados y clientes, ¿sí? Entonces, ahora también se están haciendo mucho estas aplicaciones no solo para tener contacto con los clientes, sino que, por ejemplo, hay aplicaciones que nos permiten hacer un seguimiento de nuestro equipo de trabajo, que nos permiten hacer un seguimiento del inventario, ¿sí? Entonces, es una forma efectiva realmente de manejar este tipo de comunicaciones, ¿sí? En esto, en la medida en que los teléfonos móviles, los dispositivos móviles se vuelven también cada vez parte integral de nuestra vida y de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, pues, este aparatito realmente ya dejó de tener su principal función, la de las llamadas telefónicas, ¿sí? Ahora es realmente un recurso muy, muy necesario e importante en nuestras labores y en nuestro día a día. Con una cantidad de gran herramientas con las que es posible crear aplicaciones sin tener conocimientos de programación, como les había dicho. Entonces, actualmente, sí, se está haciendo más fácil y accesible para varios negocios y organizaciones hacer este tipo de tecnología, de aplicaciones y hacerlos parte de su realidad, ¿sí? En muchos sentidos. Obviamente, pues, debemos saber o entender si es que mi empresa o mi organización, pues, necesita disponer de una aplicación. Y, bueno, pues, todo va a depender de los objetivos de la empresa. Por ejemplo, para nosotros, como somos una tienda en línea, pues, definitivamente es uno de los siguientes pasos que a mediado plazo lo vamos a realizar, que es tener una aplicación, ¿sí? Entonces, como les digo, pues, todo depende de los objetivos de la empresa y la forma como la aplicación pueda contribuir a mejorar el desempeño tanto dentro de la empresa con los empleados como de la empresa con sus clientes, ¿sí? Mientras que para unos negocios esto puede ser algo de lo que pueden prescindir, en realidad, para otros resulta algo muy útil, ¿sí? Para poder cumplir ciertos propósitos y conseguir resultados. Como les digo, yo siendo una tienda virtual, pues, para mí, como mi objetivo es vender en línea, entonces, definitivamente es uno de los recursos con los que debo contar. Ahora, si es que, no sé, su giro de negocio, pues, es vender, no sé, tienen una mueblería y tienen como su nicho de mercado muy establecido, pues, posiblemente no sea algo que, si es que no lo tienen, pues, su negocio va a quebrar, ¿sí? Puede que como valor agregado pueden tenerlo, pueden quizá para fidelizar clientes, etcétera, pero no es algo que, si no tienen, pues, no lo van a lograr así. Entonces, todo depende de los objetivos, ¿sí? Algunos aspectos en los que pueden contribuir una aplicación a través de servicios de internet, pues, podemos nosotros crear programas de fidelización. Entonces, por ejemplo, como les había hablado, de estas aplicaciones que tienen algunas cafeterías como Sweet & Coffee y Juan Valdés, pues, uno se descarga la aplicación, ¿sí? Y al momento en que uno va a pagar, pues, uno acerca el teléfono y, bueno, se escanea algún tipo de código y se genera una recarga de puntos. Entonces, cada vez que yo compre un café, se me va a descargar. Y va a llegar, no sé, algún momento en que tenga N puntos, ya ni me acuerdo, porque ya descargué, ya no tengo esas aplicaciones. Entonces, uno puede ir y reclamar, qué sé yo, un Frozen, no sé qué, un café o puede tener algún producto a mitad de precio. Entonces, obviamente, yo voy a preferir irme a esas cafeterías porque tengo la aplicación y sé que en algún momento voy a tener una recompensa por ser fiel a esa marca, ¿sí? También es posible hacer citas. Eso es algo muy, muy bueno. Ahora muchos centros médicos, por ejemplo, sobre todo los que trabajan con aseguradoras, pues, tienen esta posibilidad de uno coger citas. Sí, uno coge cita, uno coge cita para el doctor. Luego, si es que nos mandan alguna orden, se carga ahí mismo la orden y en base a esa orden uno puede coger una orden de exámenes, por ejemplo. Uno coge una cita para el laboratorio. Entonces, todo es sincronizado. Entonces, yo como cliente soy feliz. No tengo que estar llamando, tengo que estar yéndome de un lado a otro para coger cita. No, sino todo lo hago desde la aplicación. E incluso luego los exámenes se cargan en la misma aplicación. Entonces, es fantástico. Crear tiendas virtuales y catálogos, pues, obviamente, es una de las razones de ser de estas aplicaciones. Sí, entonces, incluso hay unas aplicaciones ya hechas que uno se descarga y en las que uno puede crear un catálogo. Entonces, uno, ¿se acuerdan que estábamos viendo estas economías colaborativas? Pues, es una de esos ejemplos. Sí, yo no tengo que crear mi aplicación. Yo la puedo usar esta que ya está creada y simplemente cargar mi información. Permitir comentarios y valoraciones de clientes y usuarios. Pues, en muchas plataformas existe esta opción. Por ejemplo, en Uber, ustedes pueden calificar al repartidor, al restaurante, etcétera. Perdón. Facultar a la empresa y a los clientes para enviar mensajes a través de ella. Y entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos esta aplicación que está en base de API WhatsApp que nos permite enviar y recibir mensajes también. Hacer pedidos y crear menús. Bueno, pues, es el caso de COBE, por ejemplo, que ellos se saltaron el intermediario como Uber o cualquiera de esas plataformas y que decidieron crear su propia aplicación. Y en este caso, pues, toman pedidos, crean menú, también saquen sus ofertas, etcétera. Otro tipo de aplicaciones también permite la creación de cupones de descuento. Entonces, en muchas aplicaciones ustedes pueden tener todos estos beneficios, ¿sí? Por ejemplo, en la que les decía de la cafetería, pues, ustedes tienen su catálogo de productos. Pueden ver qué café hay, etcétera. Pueden hacer los pedidos también ahí. Pueden crear cupones de descuento. Pueden tener estos programas de fidelización. Sí, posiblemente hacer citas, ¿no? Porque no viene el caso. Sí, pero es posible que todos estos, varios de estos beneficios, pues, se sumen en una sola aplicación, ¿sí? Por otra parte, alguna de las ventajas que puede tener para las empresas crear aplicaciones, especialmente a través de sitios que ya nos permiten sin ninguna necesidad de conocimiento de programación, pues, son estas. Una de ellas es que disminuye los costos considerablemente de contratar a una persona que nos diseñe la aplicación, ¿sí? Posiblemente tengamos que tener algún tipo de conocimiento básico de lo que puede ser una interfaz de aplicación, de un diseño o algo así, pero no necesariamente tenemos que utilizar, que contratar los servicios de un programador, de un arquitecto o ingeniero de programación para que nos cree la aplicación, ¿sí? Podemos hacerlo a través de estas plataformas. En términos de imagen, puede tener un impacto favorable en la medida que todavía muchos creen que crear una aplicación es algo que no cualquier empresa puede permitirse. Entonces, a través de estas plataformas, ¿sí? Uno puede crear estas aplicaciones y puede salir de ese paradigma de que dice que no, solo las empresas grandes y con alto presupuesto pueden hacer. Puede ser más eficiente la comunicación en los procesos de los empleados y los clientes. Entonces, posiblemente, si yo creo una aplicación a través de estas plataformas, puedo crear una aplicación que me permita que los clientes en mi propia app puedan ir haciendo el tracking de sus pedidos. Actualmente lo hacen por medio de la aplicación del courier que manejo, pero en algún momento a mí me gustaría que utilicen mi aplicación para saber cómo está, en qué situación y en qué etapa del despacho está su pedido. Al ser interactivas y amigables con el usuario, las aplicaciones hacen mucho más ameno el interactuar con la empresa, ¿sí? Entonces, es mucho más divertido estar, pues, viendo el catálogo, estar haciendo como, no sé si pides este, tienes tantos puntos, etcétera, como las recompensas, ¿sí? Entonces, puede ser algo muy entretenido y la gente, pues, puede verlo algo no solo como un tema de compra, sino también de un entretenimiento. Puede ser que las empresas vayan un paso más adelante de sus competidores, siendo pioneras en el uso de nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, si es que ustedes tienen la posibilidad de crear una de estas aplicaciones y que no exista en el mercado para sus negocios, pues, sería muy interesante porque pueden ser los pioneres. Entre algunas, pues, tenemos el Abcelerator Titanium, tenemos el PhoneGap, el Aperi.io, el iBuildApp. El único problema que yo encontré en estas aplicaciones es que se necesita de computadoras Mac para poder hacer estos desarrollos. Creo que una, no me acuerdo cuál es, que sí se puede hacer en otro tipo de computadoras, pero la mayoría se necesita, que es por el tipo de interfaz o de programación que utilizan. Entonces, pero, como les digo, no es nada del otro mundo. Se puede hacer con ciertos conocimientos un poco básicos de lo que se quiere, ¿sí? Y generalmente esto se hace en equipo, entonces, por ahí se puede ir elaborando o creando una aplicación bastante, bastante buena, ¿sí? Vamos a ver las fases, ¿sí? Las fases que tenemos para la creación de estas aplicaciones. La primera fase es la exploración, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es planificar y definir los conceptos básicos del proyecto, ¿sí? Entonces, a ver, mi aplicación va a ser primero para que los clientes hagan un tracking del producto y posiblemente en el mediano plazo también para crear un programa de fidelización por puntos, ¿ya? Entonces, ya tengo los conceptos básicos de lo que va a ser mi aplicación. Luego, ya venimos a la fase de iniciación donde ya configuramos el proyecto y vamos preparando todos los recursos necesarios, ¿sí? Entonces, ok, para que los clientes puedan hacer este tracking del pedido, ok, ¿qué necesita? Pues necesito posiblemente ver todas las órdenes de los clientes, tener un seguimiento con mi courier, este, no sé, posiblemente tener acceso a Google Maps, a la API de Google Maps, etcétera. Si es que quiero hacer un programa de recompensas, pues bueno, ¿cuál va a ser la medida, la medición que voy a dar si es que, no sé, compran 50 dólares, ¿eso equivale a cuántos puntos? Pues ya voy preparando los recursos, ¿sí? Entonces, incluso los recursos financieros, porque yo para dar promociones y recompensas debo tener atrás un estudio financiero que me permita decidir, bueno, por una compra de 100 dólares voy a dar un punto o por una compra de 50 dólares voy a dar 50 puntos y esos 50 puntos cada uno cuesta, es un dólar, entonces algo así, ¿ya? La fase del producto, pues en esta fase se repiten las siguientes fases, ¿sí? y antes de iniciar el desarrollo de una funcionalidad debe existir una prueba que verifique si es que efectivamente está trabajando adecuadamente. En esta fase podemos decir que se lleva a cabo la implementación, entonces ya una vez que decidimos el concepto, ya vemos todos los recursos, ¿ya? Ahora sí vamos a darle funcionalidad, vamos a crear al producto y ya lo vamos a implementar. Una vez implementado ya viene la fase de la estabilización y se realizan las acciones de integración para enganchar los posibles módulos separados en una sola aplicación, entonces como yo les decía, entonces posiblemente yo tengo este tema de las órdenes, tengo el tracking del courier, tengo lo de Google Maps, entonces ¿cómo voy yo integrando y enganchando todos estos módulos para que al final se pueda utilizar la aplicación? ¿Sí? Luego tenemos la fase de pruebas en la fase de pruebas una vez parado totalmente el desarrollo y una vez que ya tengo mi producto listo, pues se pasa ya a la fase del testeo, de hacer un test hasta ya definir una versión final, una versión estable de acuerdo a los objetivos que nosotros nos hemos planteado en este proyecto de creación de app y si es necesario, pues se debe reparar ciertos errores, pero obviamente no se trata de que se desarrolla todo nuevo, sino que se va haciendo correcciones poco a poco. ¿Sí? Y todavía tenemos un poquito de tiempo más. ¿Sí? Bueno, en este sí vamos a ver un poquito y luego le continuamos en la próxima clase que ya es la siguiente. Luego, ahora vamos a ver algo muy, muy interesante. ¿Sí? ¿Y por qué esto está dentro del Moldbeer Marketing? porque al momento en que nosotros tenemos una mayor interacción con nuestros clientes, al momento en que los clientes ya ahora, el entorno del cliente ya no es solo de recibir, recibir información, sino también interactuar con las marcas, pues se hace importante tener un service design, ¿sí? Que es un diseño de servicio. Y esto básicamente nos ayuda a diseñar o establecer, fijar los diferentes puntos de contacto que tienen los clientes con la empresa. Esto alguna vez que yo cuando estudié marketing, pues se llamaban momentos de la verdad. Obviamente antes los momentos de la verdad cuando yo estudiaba, cuando hablo hace 20 años más o menos, pues estos momentos de la verdad eran más cortos eran más pequeños, si no había tantos. ¿Por qué? Porque estos momentos de la verdad era capaz con una llamada telefónica del cliente, la visita de un cliente en las oficinas, posiblemente un correo electrónico, un fax, que en esa época se utilizaba fax, sí, pero ahora no, ahora estos momentos de la verdad, estos contactos, pues están todavía en llamadas telefónicas, en visitas a nuestras oficinas o tiendas, en correos electrónicos, bueno, fax ya no, pero ahora también en WhatsApp, tenemos en mensajería de redes sociales, en redes sociales como tal, sí, entonces ya ese espectro de servicio ya se ha ampliado demasiado, entonces por eso es importante que las empresas tomen en serio este tema del diseño del servicio para saber cómo es el proceso, quiénes están involucrados en este proceso del contacto con el cliente, sí, cuál es el proceso antes, el proceso después de que un cliente tiene un contacto con nosotros y por eso es muy, muy importante este diseño, entonces con esta introducción un poco ya quedaríamos para la próxima clase y terminaríamos con esto de aquí y con la unidad número 5, listo chicas, no sé si es que tienen alguna consulta, alguna inquietud, todo está claro por el momento ya listo, listo chicas, entonces bueno el día lunes sería la última clase que tenemos de esta materia y listo, entonces el día lunes igual me parece que está a las 6 de la tarde, sí, muy gentil, gracias, una linda noche, igualmente para ustedes un buen fin de semana, que estén muy bien, chao.